...tuvo la mayor calificación durante su entrenamiento en el programa sobre la fiamilidad 2018-2019 es para la doctora Jennifer Lisset-Morra Zulia y nos invitamos a la presencia de la doctora Mariela Estadales aquí recibimos un fuerte aplauso quien se encuentra en nuestra mesa de honor de esta experiencia y se lleva el premio a la excelencia en su biografía